Buenas tardes, mi nombre es Natacha, tengo 16 años de edad y me encantaría estar en serie porque me parece una muy buena oportunidad para estar en el medio, ya que desde muy pequeña me encanta el medio artístico y me gusta mucho la serie. Espero que vayas por mis plazas.